Sí, más o menos Esta es la misma franquicia Ahorita no Si usted quiere, comprelo A mí no se me antoja Por favor Llega De la salida De la salida Pasele La salida Pasele 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 y y y y y y la la palabra musical ¿Vamos a irnos? Vamos a irnos juntos Valeu, Léo, obrigado, hein Valeu, valeu, beijo aí Valeu, valeu, valeu 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 Valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu, valeu 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu